hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos a bienvenidas hoy venimos con un juego en caja pequeña y un estable unicorns un juego de dos a ocho jugadores con partidas de 30 a 60 minutos y a partir de unos ocho años de edad y con unicornios los unicornios son siempre bien así que si os apetece conocer este y un estado y unicorns quedaros en este unic en un unicorns en este y un estable y unicorns nos encontramos con un juego ganador del premio people choice en el 2019 no es ninguna novedad pero bueno nos han llegado un par de expansiones y como no os habíamos hablado del juego base he decidido hacer vídeo del juego base para poderos hablar de las expansiones es un juego de cartas estratégicos sobre unicornios con mucha interacción mucha destrucción mucho mala leche en el que nos dice por ahí que crearemos ejércitos de unicornios traicionaremos a nuestros amigos y ahora nuestros amigos van a ser los unicornios así que mira vamos a cambiar de cámara os enseño el juego os explico cómo se juega rapidito y luego os cuento qué nos parece bueno pues aquí tenemos un stable unicorns el juego es muy sencillo tengo aquí un poquito de despliegue realizado que nos vamos a encontrar es un juego de cartas vamos a encontrarnos cartas con el dorso blanco que son los bebés de unicornio hacemos un mazo de bebés de unicornio cartas con el dorso negro que son con las que se juegan que habrá cartas de distinto tipo estas son de este mazo y aquí irá la pila de descartes esto se coloca tal cual guardería bebés unicornios cartas de dorso negro que es el mazo de robo y pila de descartes luego haber una serie de cartas de ayuda que tienen también el dorso blanco por si las necesitas cada jugador robará un bebé unicornio que colocará en su zona y luego a continuación aquí veis el ejemplo irá colocando el establo lugar donde van los unicornios objetivo de la partida conseguir siete unicornios en nuestro establo aquí en este ejemplo este jugador tiene ya tres unicornios el objetivo es conseguir siete unicornios y en caso de partidas a ocho jugadores con seis unicornios será suficiente cada jugador va a robar o va a tener del mazo de robo cinco cartas se juega en sentido horario y el juego es muy sencillo fase de inicio de del turno una vez que te toca lo primero que tenemos que mirar es si en nuestro establo hay alguna carta que diga al inicio del turno que tenga alguna ventaja tenga alguna consecuencia tenemos que mirar si en nuestro establo hay alguna carta que diga al inicio del turno entonces es el momento de poder ejecutarla si no las ejecutamos ya no lo podremos hacer más tarde fase 2 robar una carta del mazo de robo tenemos cinco cartas robamos una carta del mazo de robo y luego vamos a realizar una acción entre las siguientes que hay cinco posibilidades vamos a poder jugar una carta de unicornio de nuestra mano bueno pues simplemente puedo jugar en mi establo una carta de de unicornio en el establo entonces leo lo que dice cuando esta carta entra en tu establo puedes surtar una carta de ventaja bueno pues en caso de que algún jugador tenga una carta de ventaja podría robársela vamos a poder jugar una carta de magia de tu mano bueno pues en caso de que yo tenga alguna carta de magia como son estas las que tienen la estrella puedo jugar la devuelve una carta que se encuentre en el establo de otro jugador a su mano este jugador debe de descartar una carta pues podremos jugar esa carta vamos a poder jugar una carta de desventaja que son las cartas que llevan una flecha hacia abajo estas cartas amarillas todos tus unicornios son ahora pandas las cartas que afectan a los unicornios no afectan a los pandas pandemonio entonces bueno podemos jugar una carta de desventaja vamos a poder jugar una carta de ventaja que tengamos en nuestra mano que al contrario de la desventaja son las que tienen la flecha hacia arriba si esta carta se encuentra en tu establo al inicio de tu turno puedes descartar una carta para continuación robar una carta pues podemos jugar esta carta en nuestro establo y finalmente pues si no tenemos nada interesante también podemos decidir robar una carta del mazo de robo es una de estas cinco acciones las que vamos a poder hacer y finalmente es la fase de final del turno tendremos que descartar cartas hasta que tengamos cinco cartas que es nuestra mano inicial en este caso tendría que descartar dos cartas hasta quedarme con cinco que es la mano inicial los términos que tenemos que conocer para poder jugar a un estable unicorns son muy sencillos establo zona en la que vamos a jugar los unicornios guardería zona donde van los bebés unicornios mazo de robo el mazo que tiene el dorso de color negro pila de descartes donde van las cartas que vamos a ir descartando robar tomar la carta superior del mazo de robo descartar dejar cartas de nuestra mano en la pila de descartes sacrificar mover una carta que se encuentre en nuestro establo una carta que se encuentre en nuestro establo a la pila de descartes o sea de la de nuestro establo a la pila de descartes no de nuestra mano sacrificar es de la pila de o sea de la zona del establo a los descartes destruir mover una carta que se encuentre en el establo de otro jugador a la pila de descartes y hurtar mover una carta que se encuentre en el establo de otro jugador a tu zona conociendo esos términos del juego vamos a poder jugar desde el minuto cero porque porque todas las cartas están explicadas vamos a encontrar distintos tipos de cartas que van a ir determinadas todas por los símbolos como veis todas tienen un símbolo y eso nos indica el tipo de carta que las cartas de unicornio que tienen el cuerno de unicornio bueno pues estas cartas pueden ser bien bebés unicornios que son de color morado las cartas moradas o sea más bien fusia las cartas moradas que son unicornios básicos tienen tienen una esquina en color pues eso así como morado y no tienen efectos especiales pero bueno pues son las que nos van a servir también para completar nuestros siete unicornios y las cartas de unicornio que tienen el cuerno o la esquina de color azul estas son unicornios mágicos y todas estas cartas de unicornio mágicos tienen un efecto especial que te proporcionará una ventaja durante la partida si esta carta es sacrificada o destruida puedes destruir una carta de unicornio bueno pues si a ti te la destruyen puedes destruir la carta de unicornio de otro luego vamos a tener como os he dicho las cartas de magia tienen una esquina de color verde con el símbolo de estrella y estas cartas tienen un efecto de un único uso cuando la juegues una carta de magia en tu turno la tenemos que descartar mandar a la pila de descartes o sea son cartas de un uso luego tenemos las cartas de desventaja que tienen una esquina con una flecha que va hacia abajo que nos indica que es una desventaja y se juegan en el establo de otro jugador imponiéndole efectos negativos por el contrario tenemos las de ventaja que tienen la flecha hacia arriba y se juegan en nuestro establo dándonos ventajas y finalmente tenemos las cartas rojas o cartas instantáneas que estas cartas simplemente pues haremos su acción juega esta carta cuando otro jugador intente jugar una carta este jugador no puede jugar su carta y deberá dejarla en la pila de descartes se pueden jugar en cualquier número de cartas instantáneas y en cualquier momento son las únicas cartas que podremos jugar en cualquier momento conociendo esos conceptos vamos a poder jugar desde el minuto cero porque todas las cartas nos indican lo que hacen y tienen el texto completo en la parte de abajo las cartas no tienen mayor complicación con lo cual como veis son muy sencillas y esto es un estable unicorns así que cambiamos de cámara y os cuento mis conclusiones finales bueno conocíais un estable unicorns como veis es un juego muy sencillo de reglas muy sencillo de aprender a jugar porque las propias cartas nos dan todas las indicaciones con no he pasado carta por carta enseñándolos porque bueno tiene un mazo de cartas enorme pero si os he grabado este plano general para que podáis ver el arte en general del juego que me parece una auténtica pasada los unicornios son bien son bonitos y aquí me parece que tienen un arte chulísimo tenemos hasta narvales unicornios hay un montón de tipos y un montón de estilos y la verdad es que son geniales el juego funciona muy bien es un juego rápido ágil y muy divertido el juego va de dos a ocho jugadores y sí que es cierto que como todos los juegos que tienen tanta interacción y que llegan a tanto número de jugadores se puede jugar a dos jugadores funciona correcto pero donde más te vas a divertir es a partir de tres o cuatro jugadores porque la interacción es mayor entonces al final si un jugador va ganando todos van a ir a por él o si alguien empieza a despuntar cuando es a dos jugadores se convierte en un juego de enfrentamiento muy directo y al final depende más de la suerte de lo que te vayan a tocar en las cartas etcétera etcétera la duración de la partida pues depende también del número de jugadores entre menos jugadores la partida va más rápida y a más jugadores pues se alarga un poquito más pero no haciéndose pesada en ningún momento va siempre bastante ágil y bastante divertida por esa interacción que tiene no sé si lo conocía y si no lo conocía y es contarme por aquí abajo si lo tenéis y lo habéis jugado que os parece y pues como os digo nos llegan un par de expansiones decirme si os apetece que os cuente que traen las expansiones que añaden al juego que nos vamos a encontrar en ellas y que os las enseñe ya sabéis que podéis suscribiros al canal si os gustan nuestros vídeos nos ayudáis un montón podéis dar al like comentar saludar lo que os apetezca y que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao y